¡Suscríbete al canal! ¡Se pone malita hasta que la molesta! ¡Ay! ¿Nos conocemos de algún lado? ¡Bienvenidos a Grimal Joyería! ¿Dónde dejaron el perrito? Se quedó cuidando la casa. Oye, pero es que todo este asunto del internet y los niños es muy peligroso. Ya todo el mundo se conoce la historia de mi vida. Ah, no se preocupe, que su hija tiene muy buenos seguidores. Quiero decir, amigos. No, 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 de verdad, yo estoy asustada. Ah, déjenme preguntarle. ¿Ustedes hacen prendas personalizadas como uno las desee? Sí, claro. Nosotros customizamos las joyas al gusto del cliente. ¡Ay, qué bueno! Porque es que hemos ido por todo Miami y hemos estado en una cantidad de joyerías. Pero bueno, parece que al final aquí es donde vamos a resolver. Todo el mundo dice lo mismo. Pasen. ¡Oígame! Pero esto es un paraíso para los cubanos. ¡Mire esa cadenota! ¡Uy, qué va! Yo me tengo que sentar. Mire, venga para acá para mostrar las últimas tendencias que se están usando ahora. Ah, sí, sí, sí. Enseguida. A ver, muéstrame. Mami, acuérdate de lo que te dije. De la cadenita de Marlon. Sí, Esapín. No te muevas de ahí. Esapín, métele cadera. Métele cintura. Y Esapín García. Ay, déjame abrir mi cuenta de Facebook. Que tengo que decirle a todos los que ven mis videítos que le den el like a mi página para quedarnos amiguitos para siempre. Ay, Marlon está conectado. Marlon. Oye, como me gustó la cancióncita que me hiciste, mijo. Me sorprendiste. ¿Ya no estás brava conmigo? Me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando. Ay, mija, ya deja la bodería esa ya. ¿Qué estás haciendo? Estoy en un cumpleaños, en la casa donde nos cuidan. Dentro de cinco minutos me toca salir a cantar, que me llamaron para animar la fiesta. Anda. Ya eres un reggaetonero famoso. Oye, pero ustedes ya tienen wifi ahí en el círculo. Sí, el poste de la wifi está ahí pegado a la casa. Y se coge. Mija, recárgame. Para ver si puedo subir mi concierto a internet. Que aquí la cosa está petada. Pero si te recargué los otros días. Sí, pero esa era la cuenta de Denise. ¿Te acuerdas? Que te pusiste fullísima por eso. Pero tú no estás usando la cuenta de ella. Dale, uso. Dale, usa la cuenta de Denise. Úsala, úsala. Pero eso a ti no te molesta. No, hijo, no. Dale, conéstate con la cuenta de Denise. Y podemos hablar todo el tiempo del mundo con la cuenta de Florecita Linda. Dale, yo te espero. Ah, está bien. Pero es que yo no sé qué se piensa la descarada esa. Que uno va a estar aquí, debo recargándole la cuenta de ella. No, 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 que se la gaste. Que se le gaste toda la cuenta. ¡Eh, mi vida! Oye, ya a esta cuenta lo que le queda es un minuto ya. Pero ya la gastó. Recárgala ahí. Nah, vamos a dejar que se la acabe. Y después tú te conectas con la tuya. Oye, la corona esa que veo allá atrás. Esa es la corona de Grimal. Esa es su joyería. Sí. Ahora estoy en Grimal Jewelers. 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 Yo, yo-lers. Yo-less-less. Yo-yo-less. Yo-less. 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 Yo-less-less. 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 Ay, mijo. Está esponchado en inglés. En fin. Esto es en Grimal Joyería. Y es un tipo de lo más chévere. Ah, sí, claro. Esa es famosa aquí en Cuba también. Sí, mijo, sí. Casi todos los artistas han venido aquí a esta tienda a comprense sus joyas. Mira, Jacob Forever, Randy Marco y Gente de Zona, Los Peloteros Urriel, Osmán y García, Poesía Dolara, Bonicar y hasta Yomile Tani. Anda, entonces aguantá a nivel de ellos ya. Ay, mijo. Qué cómico. Como tú dices, dos veces, ya. ¿Eh? No, nada, nada, nada. Yo me entiendo. Ay, sí. Eso es justo lo que yo quiero. Me la llevo. La voy a comprar. Pero mire, póngale el sello de Grimal que así tenemos valor. Si es cierto, con nuestro sello su prenda vale más. Usted es muy inteligente. Sí, Yesapim me insistía que usted es muy reconocido. Je, je. Y hasta los niños chiquitos quieren parecerse a mí. Así lleno de joya, de cadera. Oígame, pero no hay que exagerar. Sí, mija, qué bueno van a comprar ahí. Yo siempre quise parecerme a Grimal. Para eso estaba reuniendo, vendiendo frutas y todo eso. Y esa cosa es, ¿tú estás en el cumpleaños de Denise? Sí. ¿Y por qué no me dijiste nada? Ah, ¿tú quieres felicitarla o algo? Mija, ¿qué felicitarla de qué? ¿Qué es lo que te pasa? Que dije que estaba en un cumpleaños. Ya te vas a encarronar ya. Ya vas a soltar la palabrita ya. ¿Y tú por qué tienes que estar cantando reggaeton el cumpleaños de Denise? Mija, tú siempre caes lo mismo. Denise ni Denise. No te voy a comprar ninguna cadenita, ¿vale? Mija, ¿por qué tú te pones así? ¿Por qué tú te pones así? ¿Ya ves eso ya? Ay, me vuelve a decir ya dos veces. Tú sabes que tú eres la reina mía, mami. Mi musa. La relación que yo tengo con Denise es muy profesional. ¿Cómo que profesional? Ah, ya entiendo, ya. Ella te va a pagar porque tú cantes en su cumpleaños. No, no, no. Ella es la bailarina de mi grupo. ¿Qué? Sí, ella es la que baila. Reggaetonero que se respete, canta con una jeba bailando. Y yo también tengo una. Mientras yo canto ella es la que baila así, delante de mí, ¿tú sabes? ¿Y eso? ¿Y eso? Normal. ¿Tú sabes que Denise se mueve riquísimo? Riquísimo. ¿Y esa pinga? ¡Y esa pinga! ¡Oye, la cantar! Óigame, eso no es ninguna gracia, compañero. Última vez que te oigo decir eso. Ah, porque cogiste mi teléfono para eso. Mamá, yo quería agradecerle a Marlon por la casucita que me dedicó a vestir a los enamorados. Quédese con el puesto. Muchacha, me estás haciendo pasar tremenda pena, vieja. Ay, pero imagínate, yo no tengo teléfono. ¿Es que el mapache se escala, Marlon? ¡Ya está bueno ya! ¡Ya está bueno ya! ¿Estás diciendo ya dos veces? Mira, hazme el favor, dale para el carro. Dale para el carro, camina. Ya tú me tienes a mí cansada. Por favor, con mi celular ese todo el tiempo. Bueno, ya esto se lo acabó el sart de ya. Ahora sí me siento inspirado. Pero voy a tener que cantar mi concierto sin conexión otra vez. ¡Balón, balón, balón! El público me llama. ¡Balón, balón, balón! ¡Balón, balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Balón, balón! Gracias.